Un humilde artesano de los cueros, el más puro sentimiento en el son Una vida dedicada a los rumperos, tallando madera, forrando el tambor Hay maracas, bocón y tumbadoras, más hermosas y de tal precisión Dios bendijo todas sus creaciones, pues el puso en sus manos el más lindo crisol Cuantas noches de bailes nos brindaste, cuantas noches del más rico sabor Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo pan con queso y que no muera el sol Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo pan con queso y que no muera el sol Te aseguro yo, mi sol nunca morirá, por eso toca el sonero y que no muera mi sol Te aseguro yo, mi sol nunca morirá, por eso toca el sonero y que no muera mi sol Te aseguro yo, mi sol nunca morirá, por eso toca el sonero y que no muera mi sol Dios bendiga por siempre en la memoria, por eso toca el sonero y que no muera el sol Y yo te recuerdo yo, mi sol nunca morirá, por eso toca el sonero y que no muera mi sol Ahora cantamos con queso y que no muera el sol 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 Dios bendiga por siempre en la memoria, por eso toca el sonero y que no muera el sol Y como decía pan con queso, en los años 20 Agua Y que no muera mi son 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 La Roma llamando a mi viejo Y que no muera mi son Cuántos años aprendí de ti pan con queso Y que no muera mi son Cuando la rupa se forma ahora en sus tres años Y que no muera mi son Viste este suave de lección y de guaguanco Y que no muera mi son Te aseguro yo Mi son nunca morirá Por eso toca el sonero Y que no muera mi son Te aseguro yo Mi son nunca morirá Por eso toca el sonero Cuántas noches de bailes nos brindaste Cuántas noches del más rico sabor Dios que diga por siempre la memoria Amigo, ¿pa' con quién soy? Que no muera mi son Cuánto en vida Por siempre la memoria Amigo, ¿pa' con queso? Silencio en la noche Y que no muera el son 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 Gracias.